Bueno, como habéis indicado, en realidad, Polonia es la principal puerta de salida de los supranianos que quieren seguir con sus vidas, que quieren huir del conflicto y huir de la guerra. Y este es precisamente donde estamos, uno de los principales puntos calientes. Es el pueblo de Tchéshení, que está nada, apenas 20 kilómetros de la frontera. Y en esta ocasión sí que es verdad que los polacos están volcando, están haciendo muchos esfuerzos, estamos dando muchas donaciones para que los supranianos que llegan hasta aquí, que generalmente han estado entre tres, dos o un día cruzando la frontera, puedan encontrar ropa, agua caliente. Como veis, ahí hay un puesto de ropa, de todo donaciones de ropa. También aquí tenemos comida, hay también unas tiendas de campaña con calefacción para aquellos que llegan fríos puedan pasar la noche y entrar en calor. Y también hay todo tipo de servicios, como por ejemplo traducción, que les está ayudando a encontrar, si no hay habitaciones libres, también se pone a su disposición otro tipo de albergues o sitios donde pueda pasar la noche. Y luego las escenas más emocionantes son los polacos que están veniendo aquí con pancartas, unas pancartas en las que escriben que están dispuestos a aparecer una habitación de su casa, que están dispuestos a alojar a las familias o incluso a llevarles en coche a cualquier otro punto de Polonia para poder ayudarles. Nosotros estábamos hablando con ellos, con los polacos, que vienen aquí a prestar ayuda a los ucranianos que llegan en los autobuses y les preguntábamos, bueno, pero ¿de dónde sale toda esta voluntad para dar esta protección a los ucranianos? Y decían que era esta guerra, la Ucrania les recuerda mucho a cuando en la Segunda Guerra Mundial también Polonia fue agredida por uno de sus vecinos. Gracias.